Bienvenidos al podcast de automatización industrial AMUG, capítulo 264. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Les cuento un resumen rápido de lo que vamos a escuchar en el podcast el día de hoy. Quiero ampliar en detalle la importancia de Node-RED en el enfoque del Age Computing y especialmente algunas oportunidades de negocio a nivel profesional con esta plataforma. Invitarlos también a todos a que se pasen por mi página web. Recuerden www.eeymuc.co y sean parte de este club de miembros con superpoderes que están desarrollando habilidades en las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. Para que lo entiendan rápidamente, imagínense que es el Netflix de la industria 4.0. Bueno, vamos a desarrollar entonces el tema. ¿Qué relación tiene Node-RED con el Age Computing? Noticias rápidas, la semana anterior estuve dando una conferencia para ADECA Argentina, fue un webinar. He venido estando, compartiendo con ellos en distintos escenarios y la idea es precisamente mostrar muchos de los enfoques que tengo en mis proyectos de ingeniería, especialmente en esta parte en la que nos encontramos pensando en modelos 100% basados en la explotación del dato. Buenos días. Entonces, ese viernes pasado estuve en ese webinar hablando del Age Computing y modelos alternativos en donde les sacaba bastante provecho a los datos. Bueno, ¿qué relación tiene Node-RED con todo esto? ¿Por qué estamos conectando Node-RED y el Age Computing? Y al final les cuento la importancia de manejar ciertas habilidades y cómo sacarlas provecho. Ahí hay una oportunidad frente a nuevos modelos de negocio basados en la explotación de la habilidad de manejar Node-RED. Bueno, ¿qué relación tiene Node-RED con todo esto del Age Computing? Bueno, recordemos rápidamente la computación en el borde, ¿con qué se relaciona? Imagínense tener todas las capacidades de la computación en la nube, el Cloud Computing, pero cerca a donde están nuestros equipos de control, cerca a nuestros armarios de automatización, cerca a los PLCs, a los variadores, a los HMI. Ese sería el enfoque. Bueno, mencionemos algunas de esas características que podemos llegar a tener. Interconectividad, soporte de protocolos tradicionales, DTO, interconectividad hacia arriba con soporte de protocolos tradicionales en TI, almacenamiento en sitio de todos los datos, visualización de la información analítica de los datos y capacidades basadas en la inteligencia artificial. Ahí podríamos decir que son como todas las actividades que vamos a tener en un Age Computing. ¿Por qué entra Node-RED aquí? ¿Y por qué yo siempre lo vengo trayendo acá? Y vamos a partir de lo siguiente. No me voy a enfocar en qué equipos lo soportan. No me voy a enfocar en temas técnicos de compatibilidad. No, vamos a hablar de los beneficios. Resulta que si nosotros queremos implementar estas capacidades, tenemos dos opciones. Comprar tecnología ya desarrollada, un hardware que se pueda montar en armario, que ya hay distintas posibilidades en el sector de industria, y empezar a configurar y aprovechar estas capacidades de este hardware. Esa es una opción. Y la otra es empezar a pasarse o desarrollarlo, implementar en una plataforma un poco más abierta y flexible. Y yo creería que la opción ahí es, o la opción más estratégica 100%, no creería ser la que yo utilizo, es Node-RED, y es la que les estoy recomendando. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Cuál es el punto aquí? Node-RED, pues primero es un sistema, llamémoslo así, basado en paradigmas de programación bajo flujos. Es decir, que uno lo que hace es interconectar elementos, que en este caso se llaman nodos, unos con otros, configurarlos. Es una herramienta que tiene como algo de no-code, o podríamos llamarlo más low-code, porque sí se puede hacer algunas despliegues en codificación en JavaScript. Pero básicamente, la curva de aprendizaje, y yo esto lo he probado con gente que ha entrenado, es casi que cero, literal. En cuestión de 15, 20 minutos, ya tengo a las personas generando algunas actividades sobre Node-RED. Esa es la realidad. Entonces, no hay que preocuparse por el tema de programación, en primera instancia, para los primeros niveles, para las primeras funcionalidades. ¿Por qué no de red? Open source, multiplataforma, y soporta todas las tecnologías conocidas para el aspecto de TO en comunicaciones y de TI. Así de sencillo. Entonces, nos abre la puerta a interconectarnos a los dos mundos. Y podríamos empezar a generar usos, entre otras herramientas que pueden estar trabajando en local. Motores de bases de datos, conectividad, el mismo Node-RED soporta unos elementos gráficos para generar dashboard, o se pueden utilizar otras herramientas, pero con Node-RED va más que suficiente, va sobrado. Se pueden integrar a sistemas y algoritmos que estén en local, trabajando la parte de analítica, la parte de bloques de datos, en fin. O sea, es muy, muy flexible. Y abre todas las posibilidades. Es casi que uno podría decir que es el esquema de ingeniería o el enfoque del ingeniero que traza el direccionamiento. Ese es ese punto clave allí. Entonces, es una habilidad estratégica, por supuesto. 100% clave de dominar Node-RED. Y podemos desplegar todas las funcionalidades del X-Computing con Node-RED. Claro que sí, yo lo he hecho en dos proyectos grandes que tengo. Que viene trabajando 24-7 ya, ni qué decirles, de la estabilidad. Cuando lo comento, como lo mencioné en la conferencia el viernes, estuve esperando un buen tiempo antes de empezar a hablar de Node-RED. ¿Por qué? Porque uno de los principios de vida que tengo es simplemente recomiendo y traslado las tecnologías a mis estudiantes, a mi club, aquellas que he probado en campo y que están dando resultados. De ahí para allá, lo demás es vender humo. Entonces, no había empezado a hablar fuertemente de Node-RED por eso. porque venía proyectando, desplegando esas tecnologías en mis proyectos, haciendo los tests, viendo la estabilidad, la confiabilidad del sistema, todo, absolutamente todo. Y ya tengo esa tranquilidad para poder hablar con propiedad porque están los proyectos en funcionamiento. O sea, esto no es un tema teórico. Entonces, por esa razón vamos a empezar a estar hablando mucho más, mucho más, mucho más de Node-RED. Y a mis estudiantes del club, hace mucho tiempo los vengo llevando a que avancemos hacia ese escenario. Habilidades centradas en el uso de Node-RED. Y vamos con el último punto. Oportunidades de negocio, oportunidades de nuevos ingresos, oportunidades profesionales. Claro, aquí sí, tal vez toque separar esto en otro podcast, pero claro que las hay. Repito un poco lo que mencioné el viernes en esa conferencia. Me traslado nuevamente a un punto. Miren, el mundo de la industria está cambiando. El resto yo lo he mencionado hace muchos años y ya hoy se están empezando a ver las acciones que proyecté. Mis proyecciones se están cumpliendo. por ahí estuve viendo en LinkedIn que Roswell Automation anunció que se va a pasar a ser una empresa de servicios. Entonces, imagínense dimensiones lo que está ocurriendo. Más, otras empresas están empezando a tomar movimientos alrededor de ofrecer algo que se llaman los software as a service. Es decir, que nosotros como usuarios de esa tecnología vamos a acceder a una membresía y un pago recurrente. ¿Cómo va a ser eso? Pues esa es la realidad. Se demoraron mucho, les cuento, pero hace bastante tiempo empecé a hablar de estas posibilidades. Pero entonces, aquí hay algo que nos toca más a nosotros como ingenieros, como personas que estamos en el mundo de industria, es lo siguiente. ¿Vamos a usar esas tecnologías? Claro que sí, las necesitamos, las conocemos. No hay discusión frente a todos los beneficios, pero también hay un punto y es que nuestros servicios, nuestra ingeniería debe moverse al mundo de software as a service. Esa es otra dinámica que llega, es decir, que ¿cómo así ingeniero Andrés? ¿Cómo así profesor? Que ya no voy a cobrar una sola vez mi trabajo, sino que voy a empezar a analizar cómo ofrecer mis servicios, mis entrenamientos, mis capacitaciones, mis diseños en modelos software as a service, pues vayan pensándolo, empiecen a masticarlo, sigan escuchando el podcast porque es la realidad. Yo lo vengo haciendo, siempre me pongo como ejemplo, me adelanto para cometer los errores y acá les voy contando por dónde funcionan las cosas y por dónde no funcionan. debemos tener presente que como ingenieros, como personas que estamos trabajando con tecnologías de industria, nuestros servicios también deben pasar a ese modelo. Y con Noderred podemos hacerlo por supuesto. Noderred tiene algo y es que uno diseña los flujos y los puede guardar, almacenar, respaldar, compartir o los puede vender y cuando uno carga un flujo de estos en Noderred pues ahí viene toda la implementación y toda la funcionalidad. Es un modelo de negocio que les soy sincero que busco en internet y no lo veo explotado especialmente para el sector de industria porque lo que esperaría es que hubiese como una buena comunidad de desarrolladores de flujo para entornos industriales que nos ayuden a aprovechar al máximo los datos que simplemente sea comprar el flujo descargarlo correrlo ajustarlo y ya vamos a tener los beneficios de ese diseño de esa ingeniería que otra persona realizó. Ahí está la oportunidad para ganar dinero con todo este tema ahí está la oportunidad para hacer la transición empezar a mirar de cómo nuestra labor de ingeniería se sale del concepto tradicional de desarrollar un trabajo y pagar que lo paguen una vez entregarlo y nos vemos no yo creo que aquí ya empezamos a hablar de que se pueden desarrollar flujos que el usuario los pueda adquirir en modelo de membresía que tenga acceso a actualizaciones un número de actualizaciones en el año esa membresía le permite eso le permite un tema de soporte ayuda de configuración en fin aquí el cielo es el límite como lo digo en muchas capacitaciones por lo tanto dominar no de red sería muy estratégico 100% y evidentemente en otros escenarios me han pedido bueno Andrés usted que ya está entrenando a sus estudiantes a su club privado en no de red y que bueno se han beneficiado a ellos que están allá adentro por qué no abres el curso y sacas una versión introductoria para todos aquellos que quieran ingresar que quieran comenzar conociendo no de red con el mundo de los flujos de interconectividad de nodos y aprovechar al máximo esta plataforma pues les cuento que finalmente lo he hecho aquí en la descripción del podcast les voy a dejar el enlace es un curso sintetizado que sé que les va a servir está compuesto por muchas lecciones que ya he tenido online presencial de aplicación de algunos de mis proyectos bueno he hecho un mix ahí que reflejen el aprendizaje secuencial y que sea como la introducción también que entiendan la posibilidad de crear flujos y cómo trabajar con ellos y más adelante construir sus productos que puedan traer al mercado desarrollados para no de red este curso incluye ese enfoque introductorio con buenos fundamentos muy compacto y yo sé que les va les va a servir bastante ahí les dejo en la descripción del podcast el enlace le dan click van a encontrar todos los detalles los contenidos y los respectivos costos un abrazo nos escuchamos pronto chao 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 Gracias por ver el video.